la gente se ha quedado de piedra después de que se haga viral un vídeo de una instalación de úteros artificiales y es que internet se ha vuelto loco cola ya en las últimas semanas pero esto puede ser un paso quizá demasiado bizarro ahora todos nos preguntamos si esto live podría ser real y es que este nuevo concepto científico está acaparando los medios y presenta una idea que liberaría a esa parte de la humanidad de la carga fisiológica y mental del duro embarazo ectolife el primer útero artificial del mundo es por ahora sólo un concepto aclarar que lo que estáis viendo no es real al menos por el momento y ofrece a los padres la posibilidad de crear bebés a medida la idea es de hashem al gaily productor cineasta divulgador científico y biólogo molecular de profesión un paquete élite tal y como se denomina en el vídeo permitiría elegir el nivel de inteligencia la altura el pelo el color de ojos la fuerza física e incluso el tono de piel del bebé gracias a la edición genética que destacar ya existe en cierta forma actualmente desde luego toda una locura que da hasta miedo conecto live los partos prematuros y las cesáreas serían cosa del pasado la sociedad podría por fin según afirman satisfacer las necesidades de los padres que están cansados de esperar una respuesta de una agencia de adopción y de los que están preocupados por las complicaciones del embarazo el concepto de ectolife se basa en más de 50 años de investigación científica pionera llevada a cabo por investigadores de todo el mundo según afirma al gaily las instalaciones que funcionarían con energías renovables albergarán 75 laboratorios cada uno de ellos equipado con 400 cápsulas de crecimiento o úteros artificiales estas cápsulas están diseñadas para proporcionar el mismo entorno que existe en el útero materno en el vídeo se dice que los úteros artificiales podrían ser una solución para las pacientes de cáncer a las que se ha estirpado el útero que podrían reducir las complicaciones del embarazo y que las cápsulas ayudarán a países en declive demográfico como japón bulgaria o corea del sur sin embargo hashem cree que esta tecnología está lista y que podríamos ver instalaciones de este tipo en tan sólo 10 años ahora bien cómo funciona esta cápsula antes de colocar el embrión fecundado dentro de la cápsula de crecimiento se utilizaría la fecundación in vitro para crear y seleccionar el embrión más viable y genéticamente superior dando al bebé la oportunidad de desarrollarse sin ningún problema biológico al menos en un principio cada cápsula de crecimiento cuenta con sensores que pueden controlar las constantes vitales del bebé como los latidos del corazón la temperatura la tensión arterial la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno el sistema basado en inteligencia artificial también controla las características físicas del bebé e informa de posibles anomalías genéticas estas cápsulas están conectadas a dos bioreactores centrales el primero contiene nutrientes y oxígeno que se suministran al bebé a través de un cordón umbilical artificial este bioreactor también contiene una solución líquida que sirve como líquido amniótico que rodea a los bebés en el útero de la madre el segundo bioreactor está diseñado para eliminar cualquier producto de desecho producido por los bebés el producto de desecho se vuelve a convertir enzimáticamente en un suministro constante y sostenible de nutrientes aquí nada se desperdicia las cápsulas de crecimiento ectolife incorporan también altavoces internos que garantizan que el bebé tenga la mejor estimulación cerebral posible estos reproducen todo tipo de palabras y música para el bebé y hasta permitiría elegir la lista de reproducción a través de una aplicación para el teléfono por otro lado y gracias a las cámaras de 360 grados emparejadas con unos auriculares de realidad virtual que se instalan dentro de la cápsula de crecimiento del bebé ectolife también podría permitir experimentar lo que el bebé ve y oye estas cámaras también ofrecerían una señal de vídeo constante del progreso del desarrollo del bebé lo que permitiría supervisar el progreso del niño a través del smartphone lo más extraño de todo esto es el proceso del parto lo explican como un proceso suave cómodo y se realiza con sólo pulsar un botón tras descargar el líquido amniótico del útero artificial se podría extraer fácilmente al bebé de la cápsula de crecimiento además hablan incluso de poder tener estas cápsulas en casa y realizar todo el proceso cómodamente en tu hogar con todo esto sobre la mesa que piensan realmente los científicos que trabajan en este campo pues sorprendentemente los expertos creen que la tecnología no es tan descabellada y podría hacerse realidad en el futuro cada una de las características mencionadas en el concepto tiene una base científica del 100% y ya han sido logradas por científicos e ingenieros algunos de ellos consideran que ectolive podría ser el futuro en ciencia consideran que nunca hay que decir nunca y es que si pensamos en los últimos 50 años y en lo que hemos conseguido nunca habríamos llegado a pensar en esto pero tampoco en poder tener guías que hacen el trabajo por nosotros catedráticos en obstetricia piensan que sólo es cuestión de proporcionar un entorno correcto con energía y oxígeno y creen que los desarrollos futuros están ahí para poder lograr los aquí mencionan la tecnología ya real de las incubadoras que es una forma muy ingenua de lo que estamos hablando y son alimentados por tubos hasta el estómago también explica como el uso por ejemplo de bypass cardíacos u otros bypass de órganos en teoría se está dando a esas personas algo que necesitan desde una máquina con toda esta locura y casi terror en el foco de la actualidad el fundador e ideólogo en última instancia no nega que muchas personas puedan sentirse provocadas por el concepto de embarazo inhumano sin duda el vídeo nos plantea más preguntas y abre debates éticos sobre qué es un ser humano si se fabrica en un laboratorio de investigación si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo